Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal. RSC te da la bienvenida. Hoy queremos hablarte de esta caja para discos duros, principalmente discos duros de 2.5 pulgadas, que es como los que traen las computadoras portátiles. Esta es de marca Adata. La referencia es la ED600. Este tipo de cajas son cajas muy buenas en las cuales tú puedes meter tu disco duro y hacerte un buen disco duro. Por ejemplo, es muy fácil de abrir. Mira, sencillamente metes tu disco duro, aquí tiene una gomita, lo va a apretar, nota la gomita acá, que lo ajusta, apretas y cierras. Y si notas, aquí tiene un empaque, un empaque, el cual va a proteger la caja de cualquier elemento como el agua y el polvo. Hemos hecho pruebas con esta caja. Esta caja viene a una velocidad de 3.1, como se muestra aquí en esta parte. 3.1 para USB 3.1, pero lógicamente también es compatible con 3.0 y 2.0. Hemos hecho pruebas y da una gran velocidad. Es un poco más costosa que las cajas chinas, pero es muy buena caja. Precisamente, cuando hablamos un poco de otras cajas de estas, por ejemplo, las versiones chinas, aquí tengo una versión china, notenla acá. Esta es una versión china, esta es a 3.0. Es muy buena caja, funciona muy bien, da buena velocidad, pero las cajas chinas, a diferencia de esta, tienen un problema. Y normalmente el problema que hemos encontrado, ya que hemos tenido varias cajas de estas, tiene que ver aquí con la conexión, con el cable y la caja. Normalmente las que hemos tenido han fallado en la conexión. No es una conexión estable, se cae. Normalmente tienes que mover el cable para que lo coja. Eso sucede en estas cajas chinas. O sea, son buenas, pero tienen ese defecto. Muy diferente a esta ADATA. Es una caja más estable, y si ustedes notan, el grosor de los cables son totalmente diferentes, noten. La ADATA, el cable es más grueso y más robusto, más fino, que la china. Noten que es un cable delgado, flexible, el puerto se ve un poco endeble, no es lo mejor. Aunque se puede utilizar, digamos, cuando tú lo uses de vez en cuando, que prácticamente casi ni lo uses. La puedes usar, es más económica. Pero esta ADATA es mucho mejor, mucho más fina. Y como te mencionamos, hicimos pruebas y da altas velocidades, por ejemplo, cuando estamos escribiendo en el disco. Hemos alcanzado velocidades hasta de 200 megabytes por segundo, transfiriendo archivos del disco a una computadora. O sea, es muy buena. Entonces recuerda, es la ADATA ED600. La recomendamos. Muy buena caja. Cuesta un poco más, pero es muy buena. Están las chinas, son buenas, pero la calidad de los cables y la conexión les dan una desventaja, en comparación a la ADATA. No lo olvides, RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. No olvides suscribirte a nuestro canal, dar manito arriba y compartir este video con amigos y familiares. RSC.